Bueno, me repiteé y he vuelto. Continuamos. Después de reclutar a un petamón y... ...y conseguir un objeto. Ahora he continuado y estoy aquí. ... 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 no 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 edu 450 eso es bueno a ver esto es importante tenerlo en cuenta si hay algo aquí hay otra cosa por ahí no 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 se han de mirar todos los lados detalle a detalle no edu si quieres seguirme puedes sin problema bueno si sigues estando claro esta no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Scrash smash! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Me lo pegue! ¡Aquí está! ¡Bene hala! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 En el pasillo de colegio. El pasillo. Aquí está Minoru. 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 Vamos a armarlos. Estamos dejando Minoru para el final. Si dicen algo, en especial. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para ver el episodio 1 y terminaré en principio. Gracias. 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 A ver. ¿Qué pasa... a ver si no se puede ir ahora? No sé. No sé. ¿Estás aquí, Labramon? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Interesante. Ya he mirado aquí todo lo que voy a mirar. A ver el gimnasio que encontramos. Estoy comprobando si al haber conseguido eso puedo hacer más cosas. A ver, en la sala profesores. Ok. Ya he mirado todo que está encontrado algo y todo inesperado. Pues vamos allá. Aquí es el punto clave de la historia. Primero lo primero. Por aquí. No. 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 A ver que ya aquí. No. 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 a ver si lo logro ahora tengo 6 a ver si lo logro 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 bien 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 eso es bueno que están saliendo preguntas fáciles con 68 por ciento así que es posible bien bien ya he conseguido reclutar los digimons de aquí antes una cosa que está por aquí a ver ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¿Qué?